Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a América Noticias. Les saludamos, yo sigo a Lindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. Hoy las autoridades buscan a un trío de ladrones que robaron 15 mil dólares en herramientas de construcción. Y las cámaras de seguridad lo grabaron durante este delito. También se ve como uno de ellos enciende un tabaco incluso antes de comenzar. Gina Romero tiene las imágenes. Gracias y muy buenas tardes. Los tres sospechosos lograron entrar por la puerta principal de este negocio. Tenían todo planeado para poder romperla, pero se llevaron una gran sorpresa. Se encontraba abierta. Veamos. Después de prender un tabaco, este ladrón y sus dos cómplices comenzaron su fechoría, robarse 15 mil dólares en herramientas. El trío fue grabado por cámaras infrarrojas. Claudia Nieto, empleada en la compañía de construcción TINES, declaró que los ladrones llegaron con una barra de hierro para romper la cerradura. Y luego notaron que la puerta estaba abierta. El video me dice que tuvieron mucho tiempo para hacer de todo, para entrar, para ver lo que había y para llevárselo con calma. Y que son personas que no tienen escrúpulos y que se llevaron todo en plena madrugada. Sin máscaras ni guantes, los criminales entraron uno a uno al almacén y se observa que el que fumaba tabaco caminaba de lado a lado, indicándole a los demás que tenían que huir. El robo se reportó el 19 de octubre, después de la medianoche en la zona industrial de la 74 Avenida y la 47 Calle del suroeste de Miami-Dade. Los tres sospechosos tuvieron más de dos horas para estar dentro de esta compañía y así poder escoger las diferentes herramientas que lograron robarse. Entre ellas, una máquina de soldadura que tiene un precio mayor de mil dólares. Ataron a nadie bajo custodia. Estamos buscando a estos tres individuos que obviamente han hecho un impacto grande en este negocio. Martillos para romper concreto, cierras eléctricas y taladros también fueron robados. Uno de los sospechosos tiene un tatuaje en el brazo izquierdo. Después de llenar por completo el baúl, los sujetos huyeron en dirección desconocida. Y como ustedes escucharon, las víctimas creen que estos tres ladrones ya lograron vender la herramienta en el mercado negro. Pero si usted fue un comprador o conoce el paradero de estos individuos, puede comunicarse y hacerlo anónimamente, como siempre, al Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Gina Romero.